Qué guapa te eres. Ay, muchas gracias. Me gusta mucho tu vestido. Gracias a la UTE. Te adoro. Me importa mucho que no quiero que estés viviendo. Te quiero. No, es que no. Es un amor prohibido, ¿sabes? Estoy enamorado de ti. Rodri, por ti siento algo que nunca antes había sentido. No sabes lo importante que eres para mí, Martina. No sabes lo importante que eres para mí, Martina.